¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Qué tal lo estáis pasando? ¿Bien? ¡Muy bien! ¿Sí? ¿Mola la experiencia o no? ¡Sí! ¿Qué tal la experiencia, Mister? ¿Qué tal lo están haciendo? ¡Muy bien, muy bien! ¡Me están esforzando mucho! ¿Qué tal? ¿Qué tal te lo estás pasando? ¡Muy bien! ¿Te está gustando la experiencia? ¡Sí! ¿Con quién estás jugando? Con Leandro y con Pablo ¿Y con los compañeros de quién? ¿De qué equipo? Del otro Benjamín ¿Y qué habéis trabajado? Los tres contra tres, ¿qué son? ¿Qué habéis trabajado? Hemos trabajado un partido Sí Que tienen que tocar los tres para poder meter Sí Y si pierdes tienes que... no puedes montar el bloque porque tienes tres, pero tienes que hacer presión tras peor Vale, está muy bien, venga, sigue tirando Tira tu penalti, a ver cómo lo tiras Leandro ¿Te está gustando la experiencia? Sí A ver, cuéntanos un poco, ¿qué estáis haciendo? Pues estamos jugando un bascular y... ¿Estáis jugando un bascular? Es muy fácil Ah, eso es lo que estáis trabajando, ¿no? Sí ¿Un tres contra qué? Contra tres ¿Y cómo llamamos eso? ¿Cómo le llamamos eso? ¿Trans y qué? Vale, muy bien ¿Ahora qué estáis jugando? Al penalti ¿Lo vas a marcar o no? Sí Espero ¿Sí? Pues venga, ahora lo vemos Vete a tirar, corre ¿Qué tal? ¿Te está gustando la experiencia o no? Sí ¿Sí? ¿Qué estáis haciendo? Guay Pues vale, a tirar, a ver si marcas ¡Si marcar! ¡Si marcar! ¡Si marcar! ¡Ja! ¡No parla! ¡No parla! ¡No parla! Ahora, Rosa, metió los tres ¡Suscríbete al canal!